¡Vámonos, perros! ¡Santa madre! ¿Ahorita vemos qué pedo? Uy, cuidado que me voy volando. Dios mío, señor Sidney. ¡Agradecido con el de arriba! ¡Apúntele bien! ¿A qué comienza la fila? ¡Desde atrás! ¡Como el cobarde que soy! ¡A mí se me hace que eres marica! ¡Hola, niño! ¡Fuck! ¡Calla nada, tonto! Con entrenamiento, puedes ser un X-Men. ¡Ciabro, mamá! ¡Guabas! ¿Vieron eso? ¡Eso es el bárbaro! ¡Este muchacho me llena de orgullo! Yo viendo lo que publicó Garena. ¡Estufito, hijo! ¡Más de nuevo! ¡Gervosos! ¡No mames, güey! No mames, güey! No pasa nada, oiga Y dale con eso No tengo elección Qué trucazo, ¿no? ¡Y murió la merda! ¿Y muriste? Por desgracia, sí Estás bien pendejo Bien pendejo Lo encontré Lo encontré, bro Lo encontré, lo encontré ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete!